¿Qué comentario te merece este comunicado en primer término, Sixtilio? Gracias por venir. Buenos días, Jaime. Mira, en realidad, a lo largo de este año, yo al principio del año fui víctima de un robo dentro de la propiedad y yo pensé que había unos policías y entonces yo empiezo a denunciar, digo, hay un grupo de policías en actividad con un grupo de policías en retiro que están coludidos con delincuentes y que se están prestando a este tema. A lo largo del año, pese a que denuncio y denuncio, me doy con un mensaje que me da un coronel de inspectoría. ¿Un coronel? Porque, claro, voy a inspectoría para decirles el problema en el que estoy, porque yo veo inacción. Y entonces él me dice, mira, a mí una vez me ofrecieron 30 mil dólares y yo le dije, ¿qué tengo que hacer? Y me dijeron, no hagas nada. Entonces, ese es el real problema que está enfrentando en este momento la Policía Nacional. O sea, no, en ningún momento te dijo, estos son hechos aislados. No, no. Si no, más bien, es una situación en la cual todos dejan pasar. Un momento, o sea, dejan pasar un día. Pero ese día que dejan pasar atrasa la investigación. Y esa investigación atrasada corre a fiscalía, a juzgado, a todo, todo queda atrasado. Entonces juegan a que dos, tres días después ya la gente no insiste. Y en ese dejar hacer es que después van a recibir su recompensa, por decirlo así. Y eso no trata necesariamente con uno, sino que estos que se ven en el video, que los estamos filmando de una forma con riesgo de vida, porque esa gente está altamente armada y hemos tenido que camuflarnos en un cerro y esperar que no nos vean, hemos logrado lo que se llama la fragancia. El momento que evidencias el delito. Porque ese es otro gran, entre comillas, momento que le permite a la delincuencia actuar. Dicen, no hay fragancia. La fragancia solamente dura 24 horas. Un minuto después ya no hay fragancia. Y el delincuente es simplemente citado. Entonces, cuando yo voy a la fiscalía de Adoc, del Patrimonio Cultural, la fiscalía dice, yo solamente voy a ver el caso de los huacos, pero no voy a ver nada más. Y cuando se va a hacer la ocurrencia, al delincuente lo pone para que el señor delincuente me abra la puerta y nos dé las facilidades del caso. Entonces, obviamente, yo no me puedo prestar a ese juego. Y esa es la situación, el dejar hacer. Y eso es lo que está sucediendo en el país. Y eso es lo que está sucediendo.